Sí, la Policía de la Provincia lo que hace es proveer una cobertura de seguridad en la parte externa de los establecimientos educacionales que están dispuestos para realizar la votación. Nosotros tenemos una fase previa que inicia en el día de ayer, donde se hace el control y el respeto de la veda electoral. En este sentido no se registraron ningún tipo de incidentes, no hubo personas demoradas ni locales comerciales clausurados. Se trabajó con muchísima responsabilidad y recibimos la misma actitud por parte de la comunidad. Se hacen notificaciones previas donde ellos toman conocimiento de los horarios en los cuales pueden tener habilitados los comercios, en los cuales pueden estar reunidos y hacer cualquier tipo de actividad. Se respetó esta situación, por lo menos en materia oficial con denuncias, no tenemos registros de que haya existido ningún tipo de inconveniente. En lo que es la jornada de hoy, desde primera hora se han dispuesto los efectivos policiales para la cobertura externa que les mencionaba recién de los establecimientos educacionales. Tenemos un total de 490 escuelas habilitadas para la votación, dos efectivos policiales para cada una de ellas, y sumado a esto, 3.500 son en total los efectivos policiales dispuestos para una cobertura que se desplaza también a los distintos barrios con el patrullaje preventivo, con seguir controlando que no exista venta de bebidas alcohólicas ni que se viole la veda electoral. En este sentido se han registrado algunas demoras en la habilitación de mesas en distintas escuelas ante la falta o la ausencia del personal dispuesto para cubrir los lugares y la habilitación en cada una de las mesas, pero han sido demoras mínimas en cuestión de minutos que desde el mismo juzgado electoral se ha subsanado este tipo de situaciones y no se han registrado incidentes. ¿El personal policial en este caso está afectado a este operativo en toda la provincia de Secalco? Tenemos 890 efectivos policiales dispuestos solo para la cobertura externa de cada uno de los establecimientos educacionales dispuestos para el voto en toda la provincia. Más de estos 890 suman un total de 3.500 en total los efectivos dispuestos y el resto son los que hacen el patrullaje preventivo, la cobertura de seguridad en algunos organismos especiales, esto para prever que se desarrolle con total normalidad los comicios. Sí pedirle a la comunidad en general la continuidad del respeto de esta veda que sabemos que no se pueden reunir, que no pueden ingerir bebidas alcohólicas, que no se puede vender bebidas alcohólicas, entre otros aspectos, y básicamente respetar el horario. Sabemos que el horario de votación es desde las 8 hasta las 18 horas, en algunas circunstancias se registran incidentes porque la gente va muy sobre la hora a querer ingresar, hay una ley que respetar donde se cierran los establecimientos educacionales, entonces hacerlo con debida antelación para evitar este tipo de inconvenientes. ¿Cuántas horas después del comicio rige la veda en cuanto a venta de bebidas alcohólicas y reuniones sociales? Finalizada el escrutinio, en realidad finalizada la votación a las 18 horas, son 3 horas más en las que se prolonga el cumplimiento de la veda, esto también a tenerlo en cuenta porque pueden sufrir algún tipo de infracción o intervención policial de no respetar la misma.